Música Apreciados amigos de los cantones de Girón y Santa Isabel, reciban un saludo afectuoso de quienes hacemos el sistema de televisión por cable Visión al Sur. Sean bienvenidos a esta hora informativa con noticias que se han generado en el cantón de Girón durante los últimos siete días. Antes, les recordamos que este informativo está compuesto en su mayoría por materiales I, de carácter informativo o de opinión, F, formativos, educativos y culturales y publicitarios, todos ellos categorizados como tipo A, aptos para todo público. Queremos invitarlos a ser partícipes activos en este informativo, llamando al teléfono fijo 2275573, línea de Girón TV, o a nuestra cuenta de WhatsApp 0999900099. También envíe sus mensajes, comentarios, fotos, videos a su disposición. Tenemos las cuentas de Achiras en las redes sociales. Gracias al auspicio del mejor sistema de Internet mediante fibra óptica en Girón y Santa Isabel, que ofrece Girón TV y Chavero TV. Les vamos a dar un avance de la información. Los incendios forestales afectan grandes extensiones de terrenos en Girón y La Asunción. Vías hacia Pucalpa, Guagrín, se encuentran en malas condiciones. En vivo estará con nosotros Jairo Naranjo, presidente de la Junta Parroquial de La Asunción, y el tema de incendios forestales. El barrio San Juan de Pambadel clama solución a la falta de agua potable. Celia Arpi, luego de la nota hecha pública, ha empezado a recibir ayuda. En la vía hacia Zapata detienen a vehículo con mercancía sin facturas. De continuar la sequía, podrían darse restricciones del servicio de agua potable en Girón. Derrumbe impide la conexión entre Cachi y Potrerillos. Reina de Girón y Cholita Gironense preparan colecta dulce Navidad Girón 2020. Antes de ir al desarrollo de las informaciones, vamos a darles a conocer las farmacias de turno vigentes desde las 6 horas del 14 hasta las 6 horas del 21 de noviembre. En Girón, Botica Guayaquil, en Antonio Flor 665 y Córdoba. Teléfono 227-5273. En Santa Isabel, Farmacias Mía, en la plazoleta 20 de enero, teléfono 370-2200. En la Asunción, Medical Care Pharmacy Orellana, en la avenida 15 de agosto, diagonal al parque central, teléfono 227-9378. En San Fernando, Farmacias San Fernando, en la Alamar y José María Quito, teléfono 227-90-59. El día martes 10 de noviembre del presente año, en la oficina del posgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, ubicada en el hospital del niño Roberto Gilbert Elizalde de la ciudad de Guayaquil, se realizó la entrega del título de especialista en ecografía obtenido mediante la homologación del ejercicio profesional al doctor Francisco Mendieta. El lunes 2 de noviembre, pasamos la nota de la invitación del Centro de Emprendimientos con el nombre de la directora. Por un error involuntario, habíamos colocado el nombre de Fanny Yunga. El nombre correcto es Fanny Arpi. Hacemos esta aclaración. Atención, una casa nueva en Girón, está de venta, ubicada en la cooperativa de vivienda 26 de marzo, sector Chamanga. Consta de un terreno de 105 metros cuadrados y construcción de 152 metros cuadrados. Excelente vista por estrenar. Primera planta, sala, cocina, comedor, lavandería, baño social, garaje. En la segunda planta, dormitorio principal con baño completo y vestidor. Dos dormitorios con baño completo y compartido. Guardilla amplia. Contactos e informaciones 098-488-5424. Precio negociable. Y también un sitio de venta al sur de Cuenca. Cuenta con todos los servicios básicos. 230 metros cuadrados. Con cerramiento ubicado en la parroquia. Ya nunca hay a pocas cuadras ingresando por la autopista. Valor 85 mil dólares negociables. Contacto al 098-607-7380. Otro comunicado. LATJUBONES requiere vendedor con vehículo. LATJUBONES requiere contratar un vendedor con experiencia y vehículo propio adaptado para el transporte de productos lácteos. Sueldo setecento. Cumplimiento por metas más comisión. Recepción de hojas de vida en las oficinas administrativas de LATJUBONES en Girón. Sector Santa Marianita. Atención a este comunicado que nos envían desde el GATJUBONES en Jirón. Dice concurso virtual de Villancicos en familia. Envía tu video con un mínimo de tres miembros de tu familia hasta el 27 de noviembre. Deja volar tu imaginación con materiales del hogar. No necesitas videos ni audios profesionales. Solamente pasar un momento en familia. Premios. Primero, tres meses de internet gratuito. Segundo, un pavo al horno. Tercero, una canasta navideña. Cuarto, entradas de cortesía a la hostería Bohemia Drinks. El miércoles 11 de noviembre, Arturo Campo Verde, empleado de la empresa eléctrica, reportó un deslave de grandes proporciones en el sector de San Gregorio de Cachi vía Potrerillos. El cual había ocurrido en el día anterior de la noche. Es imposible el paso con vehículos, aseguró. El proceso de transbordo para cumplir actividades laborales. Desde la Municipalidad de Jirón se informó que técnicos de obras públicas y gestión de riesgos municipales se trasladaron al lugar para inspeccionar. Verificando que debido a la magnitud se requiere maquinaria pesada, la cual no dispone el GAD Municipal de Jirón. En tal sentido, se harán las gestiones ante la Prefectura de la ZOEI para superar la dificultad. Vamos a otras informaciones. La historia de Celia Arpi la conocimos hace tres semanas en este espacio informativo. Desde aquella fecha han habido muchas novedades en torno a este caso particular que ha despertado el interés de miles y miles de personas. La situación de Jirón ha cambiado desde entonces y todo ello gracias a la bondad de las personas que han colaborado para ayudar a esta familia a salir adelante. Ella ha querido agradecer estos gestos y también aclarar que las ayudas han llegado a partir de la nota de prensa, no antes como se ha manifestado. Y espera continuar recibiendo el apoyo con la espera de saldar su cuteuda. Yo en primer lugar agradezco a todas las personas que desde que salió la nota me ayudaron con un granito de arena y me siguen ayudando. Yo de corazón les agradezco y que Diosito les multiplique más y les bendiga más. Pero el punto que yo quiero aclarar de que me dieron, escuché, no es que yo no sabía en el año pasado que la cooperativa me dio la lista y los uniformes. A mí me entregaron la escuela 27 y la ayuda, yo no estaba recibiendo la ayuda constante como dijo el doctor. Bueno, y en internet me pusieron hace dos semanas, ya cuando salió el reportaje, cuando ellos ya pidieron la respuesta, ahí hace dos semanas me pusieron en internet. Pero no es como ellos me dicen que ya está a tiempos el internet. Sí, dando gracias a Dios desde que salió la noticia. En el siguiente día me llamó un señor que no quiere dar su nombre. Me envió un giro, me dijo coja y ponga y programe. Dando gracias a Dios, eso yo ya tengo en la casa. Mi hermana estudia ahí y mi otra hermana chiquita estudia acá. Yo de la cooperativa no he recibido, así como ellos dicen, desde mucho tiempo, desde que mi mami falleció. Yo no he recibido la ayuda constante de ellos, como dijo en entrevista del doctor. Yo quiero aclarar ese punto, porque muchas personas están diciendo, yo estoy mintiendo o yo hice para sacar dinero para otras cosas. Ese es mi punto que yo quise aclarar y por eso a don Heroy yo le pedí encarecidamente que se aclare ese tema. La educación ya está, mis hermanos ya están normales en eso, se dieron tabla, lista de útiles en internet. Y por eso yo agradezco y seré siempre agradecida a todas esas personas que me están apoyando y me apoyaron. Y ojalá que me sigan apoyando. Muchísimas gracias, que Diosito les multiplique más. Sí, la deuda sí se pagó algo. Fue una familia Hernández que me acompañó y me después hicimos un pago de la deuda. Y por eso yo les agradezco. Y ojalá que siga haciendo ese granito de arena, porque todavía nos falta, nos falta bastante para poder congelar esa deuda. Dando gracias a Dios, sí he tenido más demanda de negocio. Dando gracias a Dios, agentecita, no me pueden ayudar así económicamente, pero me vienen a ayudar a comprar algunas cositas. Y algunas personas que así no pueden ayudarme, yo les invito a que vengan. Aquí le damos con yapitas a bendecir. Sí, yo estoy agradecida profundamente. La verdad, ese día que usted me grabó, yo no tenía ni alegría para sonreír. Pero ahora la sonriza que doy es de todo corazón. Gracias. Ustedes me han devuelto la sonriza a mí y a toda mi familia. Muchísimas gracias. Gracias de todo corazón a esas personas que me ayudaron con granito de arena y que me siguen ayudando. Muchísimas gracias. Esta historia ha dado también lugar a que ideas nuevas surjan para ayudar a nuestros hermanos que nos necesitan. Tal es el caso de Julio Jiménez, quien tiene una propuesta de ayuda mensual para diferentes personas que requieran de nuestra colaboración. Sí, Eloy, efectivamente estamos nosotros, un grupo de amigos de allá de los Estados Unidos y amigos de aquí de Girón. Hemos puesto en marcha un proyecto destinado para ayudar a las personas que están pasando por momentos vulnerables. Tratar de aportar un granito de arena en lo que nosotros podamos. Realmente es tratar de darles un poco de alegría a niños y a las personas que más lo necesitan. Nuestro proyecto, Eloy, consta de dar sonrisas y cómo podemos hacerle es tratando de donar un granito de arena a cada una de las personas que obviamente mes a mes lo vayan necesitando. Hemos ayudado ya anteriormente, justamente fue Celia Arpi, supimos de la situación mediante su noticiero, entonces tratamos de colaborar con ella. Se les reunió una alcancía también, un poquito de dinero, entonces le tratamos, le dimos a ella para que se ayude por lo que está pasando. Y ahora hemos destinado una nueva alcancía que va a ser la mascota de todos los meses, como ven tiene el nombre del mes y nos dice ayúdanos a ayudar. Esta alcancía está ubicada aquí en el negocio que tenemos, es de Michael Grip Shop, un nuevo emprendimiento que hemos puesto aquí en el cantón. Y la alcancía está ubicada dentro del local, que es de donde vamos nosotros a poner las donaciones de cada una de las personas. Personas que han venido a comprar, personas de buen corazón, ya nos han ido ayudando estos días con un poco ya de donaciones. Entonces, ¿de qué se trata? Es de esta alcancía a fin de mes va a ser destinada a una persona que esté necesitando de ayuda. Todos los meses trataremos de destinar cada mes una alcancía hasta, dentro de lo que podamos ayudar, cualquier galito de arena, de las personas de aquí de Cantón, de buen corazón, se puedan acercar, de ellos mismos dejarle la alcancía, todo lo que se reúna será destinado a la persona que lo necesite. Todos los meses, aquí mismo, la persona para la cual ha sido destinada, estará aquí. Nosotros pasaremos un video dentro de la página de la empresa, entonces, para que todos vean que se le entregó, él va a romper. Si es que obviamente él quiere contarle el dinero, lo hará, caso contrario, pues será todo lo que esté ahí es para la persona que lo reciba. Esta iniciativa es, como le digo, de Rommel Quesada, un gran amigo, una gran persona en realidad, quien también tuvo momentos difíciles en la vida. Creo que la mayoría también de aquí de Girón conoció cuál fue mi caso. Yo puedo también ser testigo de que cuando me pasó a mí mi accidente y todo, hubo unión. Realmente, yo creo que la gente de Girón es cualquier granito de arena, cuando puede dar, lo hace de todo corazón. Vamos a darles a conocer a continuación las estadísticas sobre los casos de COVID-19 en el Cantón Girón, actualizados a la presente fecha, 16 de noviembre de 2020. Esta información la tomamos de los informes que presenta el COE cantonal. Total son 96 los casos positivos mediante prueba PCR, de los cuales 11 casos positivos están activos. 76 casos han sido reportados como recuperados. Casos sospechosos no existen al momento. El cerco epidemiológico está conformado por 28 personas y existen 7 personas fallecidas con COVID-19. Probabilidad también existe de que 2 personas también hayan fallecido con el COVID-19. Aclaraciones según el COE cantonal. En el reporte del Ministerio de Salud Pública con fecha lunes 16 de noviembre constan 82 casos en total. Pero en los datos en territorio se han reportado 96 casos, entre los cuales se encuentran 14 casos diagnosticados y tratados de manera particular. Dentro de la parroquia urbana de Girón se encuentra con un total de 8 casos positivos activos. 6 en el centro cantonal, 1 en la comunidad El Chorro y 1 en la comunidad El Pongo. En la parroquia La Asunción se cuentan 3 casos activos, 1 en Lentag, 1 en Cochaloma y 1 que se recupera en Santa Isabel. En San Gerardo se mantienen con 0 casos positivos activos reportados. Reiteramos, estos son los casos de COVID-19 en el Cantón Girón, actualizados a la fecha 16 de noviembre de 2020 y cuyos datos son proporcionados por el COE cantonal de Girón. Tenemos un mensaje enviado a nuestro mensajer por parte de Junior Kinde, quien manifiesta que desearía saber quién puede ayudar o tomar acciones sobre la presencia excesiva de zancudos en la comunidad de Leo Kapag. Dice que nadie ha tomado cartas en el asunto y espera que puedan ayudar a contactar con la persona o institución adecuada que pueda hacer algo por esto. Esto es, bueno, y en el Cantón Girón también continúa esta plaga. En los últimos días ha disminuido, pero continúan los zancudos afectando al cotidiano vivir de los gironenses, principalmente en horas de la noche. Vamos a hacer una pausa publicitaria en este instante. Regresamos luego con más informaciones. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.ar ¿Sabías que además de quedarte en casa es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpias superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa. Previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INV Metals para la comunidad. Las transacciones en la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón. Realícelas usted mismo y desde cualquier lugar. Nuestro servicio virtual hace posible que usted se ponga al frente de sus finanzas de una manera ágil y fácil. Cuenta con el respaldo de sistemas informáticos seguros, modernos y de alta tecnología. Realice transferencias a cualquier entidad financiera. Consulte saldos, movimientos y estados de cuenta. Pague sus obligaciones bancarias y tarjetas de crédito, entre otros servicios. Todo esto y mucho más en el servicio virtual de la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón. Cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón. 18 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Descargue gratuitamente en su dispositivo móvil la aplicación del servicio virtual de la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón. Contáctese con nuestro servicio al cliente 2276-592 o mediante nuestras redes sociales. Contáctese con nuestro servicio virtual de la cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón. Más de 50 hectáreas de vegetación primaria se han consumido en las montañas cercanas a la laguna del Pongo. Y que dan o avanzaban hacia el territorio del cantón Nabón. El incendio viene desde hace varios días sin que se lo pueda controlar. Este día lunes y del municipio de Girón. Mientras ello ocurre en otros sectores también se han presentado flagelos grandes. Tal es el caso de la parroquia La Asunción donde sus habitantes han enfrentado al fuego. Vamos luego de instantes a tener una entrevista con el presidente de la Junta Parroquial de La Asunción, el señor Jairo Naranjo. ¡Gracias! 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 Carasto, 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 Carasto. Jama y Viela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba, una refrescante cerveza artesanal. ¡Golosinas! ¡Mmm! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Viela, los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. Damos la bienvenida a esta videollamada al señor Jairo Naranjo. Jairo Naranjo, presidente de la Junta Parroquial de La Asunción. Vamos a dialogar sobre la situación de los incendios forestales que en esta semana también ha afectado en este sector, grandes hectáreas de terreno. Jairo, bienvenido. Buenas noches. Coméntenos, ¿cómo está al momento la situación de los incendios forestales? La audiencia de Visión al Sur y asimismo de todos los hermanos que nos miran a través del internet. Efectivamente, en lo que es nuestra parroquia, hemos tenido en estos días, desde el día viernes, alrededor del cerro del Campanero o la cara del Inca, el Inca Costado, que lo llamamos de cariño a este cerro. Está contemplado desde el Cantón Santisabel, la Parroquia de La Asunción y el Cantón San Fernando. Hemos venido trabajando con personas de las diferentes comunidades de Cedro Puro, de Tuncay. Hoy con los compañeros de la comunidad Las Nieves, bomberos que nos han podido acompañar. Hemos hecho un trabajo bien exhaustivo y difícil, ingresando a la zona en una vegetación totalmente bien consolidada, bien fuerte, donde es difícil el acceso. Hoy estuvimos ahí con ellos trabajando en buscar ir sofocando este incendio, ir de una manera artesanal, controlando las llamas para evitar que se consuma todo este bosque nativo. Y lo que era más triste, lo que es más desolador, ver varias especies de fauna que en ese momento están siendo consumidas. Las crías, ver ahí que han quedado bajo la llama y asimismo algunas especies de serpientes y algunas otras situaciones que han venido dando y han venido desatando este incendio. Ha sido algo lamentable, estimado Eloycito, que nos ha tocado vivir estas dos semanas, han sido algo críticas para nuestra parroquia. Buscamos concienciar a la gente, esperemos que dar con cada uno de los responsables y desde el gobierno parroquial, desde el mismo municipio con el señor alcalde, vamos a generar la debida denuncia a la fiscalía y que fiscalía haga su parte, estimado Eloycito. Entonces, es lo que hemos venido trabajando en estos días difíciles de vivir o de dar a conocer lo que está afectando a nuestra parroquia y especialmente a su medio ambiente. ¿Tienen indicios, Jairo, de quién podría ser el responsable o los responsables de esta situación? Sí, efectivamente, con los compañeros presidentes de las comunidades, asimismo representantes de algunas de ellas, ellos nos han hecho llegar ya los nombres de estas personas y obviamente vamos a actuar con todo el peso de la ley. A más de esto, desde el departamento jurídico del gobierno parroquial de la Asunción, estamos elaborando y construyendo un proyecto de ordenanza para proponer el gas municipal, en donde si se sanciona al beneficiario, a lo mejor no pague esa multa o no pague cierto rédito al Estado por la causa que daña el medio ambiente, pero de que se trate de confiscar por medio del municipio o al menos se suspenda en caso que esta persona quiera hacer negocios o alguna cosa con su terreno, que haya una fuerte sanción y se la cobre al momento de poder hacer los negocios que ellos vayan a hacer. Esta ordenanza estamos trabajando, estamos elaborando y queremos hacerle conocer al Consejo Cantonal y que ellos obviamente den también sus puntos de vista y ojalá a la brevedad posible se pueda canalizar para que haya un respeto verdadero de la población. Porque típico idea que ha pasado, a veces se presentan las denuncias, se pasa a alguna instancia legal, se genera una multa y después ¿cómo cobramos la multa? Y quedó hasta ahí nomás el tema jurídico. Entonces la intención es ir un poco más allá y de que el sancionado vaya con una realidad al momento de cancelar y obviamente de embargar el terreno si es que tiene que ser el caso. Y el departamento jurídico del gobierno parroquial sabrá sustentar de mejor manera. Efectivamente, tenemos conocimiento que en algunos países como Chile, por ejemplo, las personas propietarias de estos terrenos afectados por los incendios tienen sanciones y afecciones al propio terreno, tal es el caso de que no pueden o tienen un avalúo bastante bajo. Bueno, hay algunas repercusiones a ese terreno afectado por incendios. Ojalá esta ordenanza también sea la que ustedes proponen algún modelo exitoso y que pueda frenar estas situaciones que tanto daño causan. El trabajo que ustedes han realizado es comunitario en esta ocasión, puesto que los bomberos de Girón han estado ocupados en otros incendios, Jairo. Sí, estimado Eloycito, hemos tomado contacto con el coronel Pintado y yo agradezco infinita manera a él, a su personal. Es comprensible lo que ellos están viviendo con incendios en las antenas, en la parte alta de Girón con límites con Nabón. Obviamente también lo que están viviendo en el sector del Pongo, en donde varias hectáreas de bosque y chapachal se está viendo ya afectado por estos incendios. Y obviamente el personal de Cuerpo de Bomberos va a tener sus afecciones en el momento de realizar su trabajo, varios de ellos, y me solidarizo, en especial con los que están atravesando situaciones hospitalarias que han tenido que llevar por tratar de sofocar el fuego. Hoy nosotros veíamos en la parte de acá de la Asunción, al momento de ingresar el humo, la ceniza y algunas otras circunstancias que interrumpen la respiración de los compañeros que estábamos ahí. Agradecer de sobremanera a los compañeros de las comunidades, como menciono, y así mismo al Cuerpo de Policía de acá de la Junta de la Asunción, en este caso del centro del UPC de la Asunción, quienes nos han apoyado, ellos también hoy estuvimos con ellos, y obviamente estuvimos haciendo un trabajo bien dificultoso porque la vegetación es súper, extremadamente densa, y así mismo también vamos viendo el hoycito que hay una capa de 25, 30 centímetros de material que es altamente inflamable porque está sequito. Ahí es donde caen los carbones que vienen desde la parte alta y se sigue generando la quema. Con la gente hemos estado buscando y sacando la tierra, tapando sus lugares, haciendo quebradas improvisadas para que no pase al territorio, o no siga pasando al bosque, en este caso, y se vaya quedando así la llama. Hemos podido controlar alrededor de unas 5 quemas, en donde ya estaba con una fuerte, entre 2, 3 metros de alto, el tema de las llamas. Hemos podido controlar eso. Hay un chamo que, compañeros que llegaron en otra jornada, ahora a las 6 y media de la tarde, quedaron ellos ingresados ahí, y obviamente un nuevo turno que haremos mañana en la mañana, 5 y media, 6 de la mañana, para intentar sofocar. Al mediodía es imposible por el sol que calienta exageradamente, y obviamente las llamas también tienden a crecer. Eso es lo que hemos venido viviendo, estimado el hoycito, con toda la dificultad, con todo el difícil acceso, pero cuando hay voluntad de la gente, cuando hay predisposición, se puede lograr. El terreno del lugar que está bajo las llamas, es bastante de mucha pendiente también, Jairo, y muy peligroso para las personas que allí están trabajando. Sí, y aquí surge un problema, estimado el hoycito, porque la parte del cerro donde está más pendiente, ya se consumió, ahora está todo a la parte baja, y al momento de lo que está en la parte baja del cerro, hay piedras que están atrancadas por varios árboles y chaparrales que están ahí contenidas. Esas piedras, al momento de que estas raíces de estos árboles se sueltan, comienzan a bajar, y es peligroso. Hoy día casi cayó a uno de los compañeros. Ventajosamente comunicamos en la cadena que estábamos, íbamos comunicando, y el último compañero que iba a ser afectado por esta roca, se pudo echar a un lado y evitar un accidente. A todo eso se está exponiendo nuestra gente, y obviamente el hoycito siempre, el llamado a nuestras familias, el llamado a la conciencia. Alguien justificaba por ahí, decía, nuestros abuelitos así mismo han sabido trabajar desde hace años, quemando y haciendo algunas circunstancias. Ahora es el momento de nosotros, los jóvenes, los nietos, los hijos, de decir, oye papá, mira, si tú amontonas todo lo que son las malezas a los linderos, de aquí a un año, un año y medio, vas a tener un excelente abono que va a servir para la tierra. No hay necesidad de quemar. Dejemos de ese mito histórico, de ese mal llamado, de que si hoy día quemamos, va a mejorar el suelo, por el tema del abono a la ceniza. Es falso. La ceniza genera que toda la capa vegetal se pierda, y el terreno se venga a compactar mucho más. Eso es por un lado. Y por otro lado, estimados amigos, el daño que estamos ocasionando. El calentamiento global no es solo por las fábricas, es por estos múltiples incendios que está haciendo nuestra misma ciudadanía, nuestra misma gente, por esa falta de conocimiento. Quienes tengamos acceso y podamos compartir esto con nuestros abuelitos, hagámoslo, hagámoslo con nuestros padres, hagámoslo nosotros mismos. Es tiempo de generar conciencia, estimado Eloy, de que nuestro papá Dios nos puso aquí en este mundo, es para convivir con él y no ser depredadores de un mundo que era perfecto. Hoy ya no vemos varias especies, Eloy, mañana o pasado, para nuestros hijos, para nuestros nietos, no van a tener el gusto de ver una mariposa, de conocer una abeja, de conocer un pajarito, de conocer algunas especies que poco a poco, por la depredación, vamos acabando y consumiendo, estimado Eloy. Jairo, ¿cuántas hectáreas calculan que se ha consumido ya? Y este terreno, ¿es frecuente en estas montañas cada año los incendios? Efectivamente, recordábamos hoy con los compañeros, hace unos dos o tres años se había dado un incendio similar, obviamente se pudo controlar. Ahora nosotros, en breves rasgos, podemos contemplar que debe de ser al menos, al menos unas 85, 90 hectáreas consumidas en este cerro. En la parte baja, hoy también, hacia Tuncay, hacia Cedro Pugro, en la parte baja del Campanero, pero para el otro lado, ellos, los compañeros también de Tuncay, de Cedro Pugro, estaban controlando, y nosotros desde el otro lado, desde el lado que se ve de acá, de Lentas, desde la Asunción, buscando controlar. Y aquí también cabe recalcar, y con triste sentimiento, decir que mire, varias especies ahí, veíamos pavitas del monte, veíamos conejitos, veíamos algunos animalitos que iban saliendo, armadillos, y algunos otros que iban saliendo de este hábitat. Imagínense esas especies, no se van a encontrar en otro lugar, y por ende, pues van a desvallecer, a fallecer, y se acabó esa especie, imagínense. Bueno, y estas especies que de alguna forma, y también con el entorno que se propende hacia el turismo, hacia el atractivo natural que tienen todos estos lugares, con ello se va perdiendo. Esperemos que esta situación cambie, en algún momento se logren las ansiadas sanciones, puesto que así, con campañas, con las peticiones por parte de todas las personas, a que no se queme, no da resultado. Será de ir a tomar otro tipo de acciones ya, para propender quizá en los próximos años, se detenga todo este deterioro a nuestra naturaleza. Algo más que comentar, Jairo, antes de cortar esta entrevista. Agradecerle, estimado Eloycito, el espacio, agradecerle a todos los televidentes, a los compañeros que nos puedan acompañar, nos puedan ayudar. El día de mañana nuevamente estaremos saliendo a las 6 de la mañana al cerro, hacer un llamado, una solicitud muy encarecida, a los vecinos cantones, en este caso al vecino cantón de San Fernando, a su cuerpo de bomberos, al vecino cantón de San Isabel, nos acompañen. Es difícil lo que están viviendo los compañeros bomberos, pero necesitamos hoy de su ayuda, y asimismo podremos ayudar nosotros cuando así lo requiera. Nuestra parroquia siempre ha sido solidaria. Varios delegados de nuestros sistemas de riego estuvieron también en las semanas anteriores en la parte alta de San Fernando. Siempre hay que ser solidarios, y asimismo apelo a la solidaridad de los pueblos vecinos a que nos acompañen, y nos unamos. Esto de las toneladas de CO2 que acumulamos, en nuestro territorio, no solo afecta a la Asunción, no solo afecta al Valle de Yunguilla, afecta a todos los cantones, y obviamente a los sistemas de riego que están siendo beneficiados, a los sistemas de agua potable que son beneficiados en la parte baja. Invitarles, estimados amigos, y hacer una sola fuerza, tenemos que sobresalir y sobrellevar este problema que hoy nos aqueja. Siempre unidos, siempre en la mano, y sobre todo no viendo límites entre una parroquia, entre un cantón, sino viéndonos en un solo equipo, en una sola jornada, y eso siempre agradecer, como digo, a nuestra comunidad, al cuerpo de bomberos de Girón, a los compañeros de la Policía Nacional, que siempre han estado respaldando y han estado apoyando. Y por ello estamos trabajando, destinado a lo hicito. Agradecer a ustedes como medio de comunicación que nos ayudan a hacer eco de las cosas buenas y malas también que van pasando dentro de nuestra querida parroquia. Muchísimas gracias a su noble y prestigioso medio de comunicación. Muy amable, Jairo. Gracias. Esperamos pronto dar a conocer de que todo esto ya ha sido controlado. Hacemos una pausa y regresamos con más informaciones. ¿Sabías que además, de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus. Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INV Metals para la comunidad. Carasto. 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 Jama y Viela, un lugar acogedor en Girona. Para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba. Una refrescante cerveza artesanal. Colosinas. ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos. Con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto. Jama y Viela. Los espera. En la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio. 098-482-0448. Giron TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región. Para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado. ¡Súper rápido! No nos confunda. Somos Giron TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted. La empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel. En la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es Vendí. 200 canales. Y por un solo pago. ¿Y por un solo pago? Le tengo un adaptador en el cual usted puede ver toitito. Es un novel y programa de televisión. ¿En serio? En serio, paisana. Conectas el cable a la tele y listo. ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita. 100 dólares nomás cuesta. Un solo pago y nada más. Jura, jura. Te lo juro, paisana. Vas a tener acceso a 200 canales y esto te va a servir para ver todas tus novelas. Alto, alto, alto. No te dejes de estafar. Estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero. No le hagas caso a este sabido. Alto. No seas parte de la piratería. Contrata este servicio con empresas autorizadas. Este es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Yo amo a mi mascota. La cuido y somos buenos amigos. Y ella también me cuida. Yo quiero a mi ciudad y me aseguro que quede siempre limpia después de pasear a mis mascotas. A más del desaseo, los excrementos en la calle pueden causar enfermedades. Hagamos lo correcto. Seamos buenos ciudadanos. Girón somos todos. La belleza de Girón radica en su gente. Sobre los incendios forestales de una publicación de la Municipalidad del Cantón, Girón, dice esta mañana el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, en coordinación con la Unidad de Gestión de Riesgos, recibieron el apoyo de bomberos forestales de la Parroquia San Gerardo y de las Fuerzas Armadas para acudir al sector de Pedrapa, en las antenas del Portete, en la vía Asiurza, en donde un incendio forestal está afectando aproximadamente 100 hectáreas de bosque primario. Es la información que les damos lectura. Vamos con otros ámbitos. Desde varios sectores de la ciudad reportaron la falta del servicio de agua potable al amanecer del 13 de noviembre. El problema se viene arrastrando desde hace algunos días, mencionaron los ciudadanos. A partir de las 6 horas 40 empezó a restablecer el servicio aquel día. En el barrio San Juan de Pambadel, el problema de desabastecimiento del agua potable es frecuente, manifiestan moradores. La familia Mogrovejo, residentes del lugar, manifiestan que desde que terminó la emergencia, el problema se agudizó y solamente cuentan con servicio a ciertas horas, pero de la madrugada. Piden una solución al problema y que se efectivicen las obras ofrecidas. Quiero hacer una denuncia, un llamado de atención al señor alcalde y a todos los técnicos que trabajan con él, con todo el cariño y respeto que se merecen. Nosotros aquí en San Juan de Pambadel vivimos sin agua ya más de tres meses. Realmente llega solamente la madrugada o llega un poquito en el día, un hilito, que hay como coger un pedacillo, cuenta gotas, como se dice. Y realmente es una situación sumamente difícil vivir sin este líquido vital. Una de las medidas de bioseguridad nos dice que nos lavemos las manos con bastante agua y jabón. ¿Cómo hacerlo si no tenemos nosotros el agua? Nos vienen diciendo ya desde hace mucho tiempo atrás de que se van a construir unos tanques de agua en ludo. Sin embargo, hasta el momento no tenemos respuesta. Cuando llegue el agua, cuando ya dejan de consumir en la parte baja, es 12 o 1 de la mañana. Esas horas tenemos que darnos una ducha. Para el consumo de hacer la comida y eso tenemos que dejar cogiendo esas horas y lavar las ropas. Es imposible, tenemos que estar así, pero ya ponernos y quedarnos dos, tres días la misma ropa porque no podemos darnos el lujo de cambiarnos todos los días la ropa. Si bien es cierto, viene el agua desde las altas horas de la madrugada, quién sabe, dos, doce, una, dos de la mañana, hasta las seis, siete de la mañana ya no hay más agua. Esto es de todos los años. El único tiempo que tuvimos agua constantemente fue en la emergencia sanitaria que tuvimos. Sin embargo, los meses de pagar del agua son todos los meses la misma cantidad y hasta más. No sé, si no consumimos ni siquiera la base. No hay agua y en el municipio nunca nos dicen, bueno, ustedes de arriba no tienen agua, no paguen. No, eso no es así. Nosotros pagamos todos los meses devotamente. O sea, el problema es que llueve, no hay agua porque las cañerías están tapadas. Si no llueve, igual no hay agua. Total, nunca tenemos agua. El barrio en que vivimos, San Juan de Pambadén, incluidos otros barrios que utilizamos el tanque de reserva que está ubicado en Huilloloma, es bastante difícil, bastante dura. Sabemos que la capacidad de ese tanque de reserva es de apenas 30 metros cúbicos y que abastece a cinco barrios, San Vicente, San Juan de Pambadén, Pambadén, Las Rosas y me parece que parte de Bellavista. Entonces, 30 metros cúbicos es demasiado, demasiado poca la capacidad de almacenamiento de líquido vital. El problema no va solamente por la escasez de agua, sino que las obras se hicieron lamentablemente para solucionar el problema del momento y no pensando en el futuro. Entonces, la situación se ha vuelto tan delicada, tan grave, y sí quisiera hacer un llamado exclusivo a las autoridades municipales de que si se hace la obra que está prevista hacer acá arriba en Ludo, que se haga no pensando en solucionar el problema por el momento, es decir, una solución parche, sino que se haga pensando unos 20 a 30 años después de lo que sería San Juan de Pambadén. Porque las obras de alto costo, como es el sistema de agua potable, deben prioritarse por lo menos a unos 20 años. Así que el consumo debe prioritarse no solamente pasándose de un promedio de 20 metros cúbicos, me parece que es aquí en Quirón por familia. Pensemos de que en este sector especialmente, la gran mayoría tiene su jardín, tiene su pequeño huertito y necesita para llegar en este verano tan prolongado que se ha dado. Con respecto a este tema, el ingeniero Juan Carlos Pizarro mencionó las razones desde su perspectiva de la falta de agua potable en Quirón y principalmente en San Juan de Pambadén, San Vicente y más sectores. Además mencionó que la solución definitiva al problema se podría dar en el primer trimestre del próximo año. Sí, bueno, la semana anterior tuvimos problemas de desabastecimiento de lo que es en la parte alta de San Juan de Pambadén, y en una parte intermedia de lo que sería vía San Vicente, ya que la población de la parte alta de San Vicente, ellos están abasteciendo de otro tanque que ya colocó el Gatmusipán para poder solventar justamente problemas de años que se ha tenido con este problema del agua potable. Quiero indicar que, como la gente puede observar y siente, el verano ha sido bien prolongado en esta ocasión, estamos también teniendo problemas ya de agua en la parte alta, y esto también genera de que la población tal vez esté siendo un musgo irracional, digamos, de este líquido vital. Puede ser en el riego y lavando vehículos. En días anteriores, especialmente en la parte de San Vicente, en el tanque que se tiene de allá, se estuvo ya cerrando las válvulas en las noches para poder almacenar el líquido, ya que en el día está ocasionando la falta de este mismo. No es de ahora, algunos años han venido sintiendo este problema. En estas épocas, por lo general, que es octubre, noviembre, la falta de agua. Igualmente, indicarle que si sigue así este clima o este verano prolongado, vamos a tomar también más medidas, que tal vez sería racionar el agua también acá en el centro cantonal de aquí de Girón, debido a que tenemos que tal vez abastecer en las horas picos que la población necesita y requiere el agua potable. Ahora, tal vez, de la emergencia también situaciones pasaban así. A veces también, bueno, cuando suceden lluvias muy fuertes, también igual surge el inconveniente de que el agua venga con mucha turbiedad o muy sucia, digamos así, para que lo entiendan. Y también es sabe provocar que se cierra la planta de agua potable, porque es complicado o se vuelve difícil realizar el tratamiento de líquido vital. Por eso es que también se realizó ya arreglos de un terreno que el GAT municipal adquirió, que es en la vía Ludo, donde ya se hicieron trabajos de estabilización del terreno. Igual ya se hizo la plataforma para allá en los próximos días, estamos ya lanzando el proceso ya de contratación de una nueva reserva. El tanque que se tiene previsto hacer en la parte vía Ludo, que es un tanque de 80 cúbicos o 80 mililitros. Esa es una solución ya a largo plazo. Eso incluso ya se tiene aprobado por parte del Senagua, la habilidad técnica, para proceder a ejecutar esta obra. Este proceso más o menos tarda unas tres semanas en realizarse lo que sería la contratación. Estaríamos hablando en el mes de diciembre. Y estaríamos empezando a finales de este año ya la ejecución de esta obra, que viene desde el tanque de reserva, que es del Chorro, vendría una tubería, que es una conducción, hasta el tanque que se va a construir vía Ludo. Y de este tanque nuevo, que digo que es de 80 mililitros, se conectaría ya las redes de acá, de lo que es de Pambadel, San Juan de Pambadel y San Vicente. Y también está proyectado para que abastezca a futuro a la parte de la comunidad de Sula, Moisón. Ya estaríamos operativos más o menos en el mes, a finales de febrero o inicios de marzo, estaríamos ya contando con esta nueva reserva aquí en el centro cantonal de Girón. Con respecto a este mismo tema, desde la Municipalidad de Girón han iniciado al menos ocho procesos para sancionar a personas que hacen mal uso del agua potable, como son en actividades de riego de huertos y lavado de carros. Según la ordenanza vigente, las sanciones van desde 100 hasta 400 dólares, mencionó el director de servicios públicos. Además de esto, también el GAN Municipal ya inició ocho trámites o ocho procesos de sanciones por el mal uso del agua. Como les decía, población, esperemos no llegar a estas consecuencias de parte del GAN Municipal y tener que acudir, como les digo, a la sanción. Las sanciones, por lo general, van del 25% del salario básico hasta un salario básico, que es alrededor de 100 dólares hasta 400 dólares. Entonces eso evita a la población llegar a que el municipio no tome estas medidas, digamos, y tal vez a la final cause algún malestar a la población, especialmente a la gente que se detecte que está haciendo mal uso del agua. Los casos específicos de estos ocho procesos son por riego y por lavado de vehículos. Y el procedimiento es, la gente que sale del GAN Municipal hace inspecciones y ha detectado justamente en riego, de que están, bueno, como les digo, a simple vista haciendo mal uso del agua, haciendo el riego. Igual cuando van por las vías, se ha podido detectar la gente que también está haciendo lavado de los vehículos. Entonces pedirle a la población de que no lo haga. Igual el GAN Municipal estos días va a mantener realizando inspecciones o saliendo. Entonces tenga cuidado o más que todo no haga el uso del agua indebidamente para que no llegue a esas consecuencias de realizar una sanción. Sí, como les explicaba, ya se iniciaron estos trámites, estos procesos, y no queremos que la población se sienta, tal vez que nosotros como municipio estamos como malos queriendo aplicar esta sanción. Justamente, como les digo, es hacer el uso adecuado y si empezamos y si seguimos vamos a continuar realizando este tipo de recorridos con gente del municipio para detectar el mal uso del agua. Entonces esperamos de que no haya después resentimientos por parte de la ciudadanía hacia el GAN Municipal por tomar estas medidas. Ya, el proceso puede llegar por denuncia de la población de aquí de Girón, también por el inspector de agua potable o trabajadores del GAN Municipal, también por agentes de apoyo ciudadano, que ellos pueden realizar la denuncia al Departamento de Servicios Públicos, el cual en el Departamento de Servicios Públicos se realiza un informe y se envía al Departamento Jurídico para que proceda ya las notificaciones y ya se genere en este caso la sanción o la multa respectiva. Ya está determinado por ordenanza, cada usuario aquí en el Cantón Girón que está adherido o es parte, ya digo, del sistema de agua potable y alcantarriado de Girón, al rato que firman ser parte del sistema, ellos están sujetándose a lo que está la ordenanza del GAN Municipal. Ellos ya se ha hecho conocer cuando se hizo una actualización de una reforma de la ordenanza, se invitó a la población y justamente ahí se indicó todos los cambios que se realizaron, no solo en la parte de sanciones multas, sino los procesos, cómo obtener los permisos de agua potable y todos los procesos administrativos que tiene el GAN Municipal con esta ordenanza para que sean parte del sistema de agua potable de la población de aquí del centro. Cambiamos de temática, las funciones de Reina de Girón y Cholita Gironense por efectos de la pandemia fueron prorrogadas un año más, pero no cuentan con recursos económicos. Ante esta situación, Belén Gómez, Reina de Girón y Karina Villa Cholita Gironense planifican el desarrollo del programa de colecta Dulce Navidad Girón 2020 para poder brindar un agasajo navideño a los niños del Cantón. La idea es un programa al estilo Teletón en el que se incluirá un remate de platos típicos y otros artículos que se puedan colectar. Será transmitido por estos medios de comunicación. El evento que nosotros hemos organizado y le hemos puesto el nombre de Dulce Navidad Girón 2020. El objetivo es recolectar el dinero suficiente para ya hacer llegar a los niños una fundita de caramelos con galletas, porque a los niños eso es lo que les da alegría, lo que se emocionan en la Navidad. Bueno, las personas que estamos involucradas en principal es la señorita Belén Gómez, Reina del Cantón Girón, mi persona como Cholita Gironense, y también estamos reuniendo a más representantes y a más gente que nos quiera colaborar en esta causa. Se va a transmitir por Girón TV y achiras.net en Facebook. Bueno, el programa se realizará el día viernes 4 de diciembre a las 18 horas 6 de la tarde. Hemos organizado mediante un remate virtual y también será como una modalidad, como una Teletón más o menos, que pueden las personas donarnos dinero mediante una transferencia o un giro. Y si es que alguna persona quiere hacernos llegar unas fundas de caramelos o de galletas, serían muy bien recibidas ya que nos estarían ahorrando para nosotros, para ya no comprar eso. Y en vista de que como no hay clases es más difícil poder identificarnos con los niños. Para la repartición vamos a requerir de la ayuda de los representantes, de los guías de cada comunidad, de cada barrio, para que nos ayuden a identificar cuántos niños existen en cada lugar para poder brindarles una dulce Navidad a cada niño. El programa en sí va a estar muy divertido, van a ver artistas en forma virtual que nos van a enviar sus videos con sus canciones, saludos de personas conocidas. Así que les invito a ser parte de esta programación. Bueno, hago una cordial invitación a todas las personas a que nos ayuden contribuyendo con premios ya económicos o de alguna forma. Y también ese día sintonizando la transmisión que vamos a estar realizando para que nos ayuden con los platos típicos, con los premios que nosotros estaremos donando. Y como es de costumbre, para concluir, lo hacemos con arte. En esta ocasión les compartimos el tema titulado Te amo, autoría de nuestro coterráneo Giovanni Arce. Si tus ojos me muestran el camino Y tus manos mantienen mi equilibrio Son tus labios mi único alimento Y tu cuerpo mi bello aposento Tus palabras son canciones en mis oídos Y tu aliento es el aire que respiro Tus cabellos son tan suaves y te miro En tus sueños yo navego como tú Y te amo Eres lo mejor que yo no Y te amo Desde el fondo de mi corazón Extraño Te regalo Y de entrar en una canción Como me calienta como el sol en las mañanas Y en las noches frías eres cobija en mi cama Yo quiero ser quien vele tus madrugadas Y darte un beso apasionado en las mañanas Tus palabras son canciones en mis oídos Y tu aliento es el aire que respiro Tus cabellos son tan suaves y te miro En tus sueños yo navego como un niño Y te amo Eres lo mejor que ha hecho Dios Y te amo Desde el fondo de mi corazón Extraño Extraño Locuras de dulce amor Te regalo Mi vida entera en una canción Y no pienso dejarte escapar Y te daré un mundo en mis sueños Desea amarte más Y te amo Eres lo mejor que ha hecho Dios Y te amo Este mundo de mi corazón Extraño Lo que es tu dulce amor Te regalo Mi vida entera y una canción Te amo Eres lo mejor que ha hecho Dios Te amo Este mundo de mi corazón Extraño Lo que es tu dulce amor Te regalo Mi vida entera y una canción Te amo Eres lo mejor que ha hecho Dios Te amo Desde el fondo de mi corazón Gracias amigas y amigos televidentes por su gentil sintonía de cada lunes Contáctese con nosotros a nuestros números telefónicos al 099-99-0099 línea de Chiras O también al 09-848-6690 Para cualquier información que deseen proporcionarnos También a nuestras redes sociales siempre están disponibles Nos veremos el próximo día lunes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!